Haciendo algunas pruebas técnicas y ya vamos a dar inicio a este momento especial, a esta hora de compartir un poquito en este primer año de ser mamá de esta aventura. Y bueno, quería darle la bienvenida a todos. Esto es algo que va a quedar grabado para todos los que lo quieran ver después desde leilanygonzalez.net slash live. Ahí pueden verlo en la pantalla. Van a poder accesarlo desde ahí o a través de mi canal en YouTube también. Y espero que de verdad que lo que compartamos hoy sea de utilidad para mujeres que están pensando ser mamás, que ya son mamás embarazadas, otras que ya tienen sus hijos. Siento que en este camino de la maternidad, compartir, conversar, así como lo estamos haciendo ahora y en vivo, en círculos de maternidad, en círculos de mujeres, es algo muy valioso. Entonces, bueno, para presentarme, yo soy Leilani González. ¿O te presentas tú primero, Dunia? No sé cómo. No, da igual. Da igual, en realidad. Preséntate tú primero que eres la homenajeada como que la... Ahí tengo una... La voy a poner aquí. Yo dije que para mi primer año de maternidad, decorar aquí bien bonito. Pero bueno, tengo mis aceites ahí. Bueno, mi nombre es Leilani González. Soy mamá emprendedora actualmente. Trabajo con productos naturales, aceites esenciales para brindar bienestar. Ese es mi emprendimiento con Young Living. Y vengo pues de... Ayer estaba sacando cuentas y vengo más de... De más de 15 años en el mundo corporativo. Ya después di el salto a ser mamá emprendedora. Tengo una bebé que el 20 de mayo cumplió... Cumplimos un año en esta aventura y el inicio, ¿no? Que el primer año dicen que es el más difícil. Así que contenta de estar aquí compartiendo con ustedes mis experiencias. Y como ya dije, espero que sean de utilidad con todo cariño, con toda humildad les comparto. Lo que vamos a decir aquí no es que sea la verdad absoluta, para nada. Porque en la maternidad no hay perfección ni verdades absolutas. Pero es con el fin de que sea de utilidad a otras mamás. Que tal vez sea un... No se sientan solas. Porque esto nada más le está pasando a ustedes, ¿no? Entonces, ese es como más o menos el propósito de esto. Crear algo de valor para todas esas mamis y personas que conocen a mamás. Invítenlas a que se conecten. Están a tiempo de unirse. Ya. Esa es mi introducción. Buenísimo. Bueno, de verdad que algunas de las cosas que mencionaste sobre conversar sobre la maternidad y sobre los retos, casi nunca se conversan en ningún lado. Son difíciles que eso se hable así como que en círculos o con las amigas o con las tías o con la familia. Por eso es súper importante conversarlo de alguna u otra forma. Claro. Entonces, te agradezco este espacio donde vamos a conversar sobre maternidad, sobre cómo ha sido tu primer año. Yo me llamo Dunia Romero. Soy dula de posparto. Tengo un hijo de 5 años. También soy educadora de lactancia, moon mother, terapeuta reiki. Y también he vivido una maternidad bastante consciente, bien estudiosa en todos los aspectos. Soy súper curiosa. Y leer muchísimo sobre maternidad me apasiona. Además de que yo viví un primer año bastante, bastante difícil, porque además de los retos de maternidad, atravesé por un divorcio que fue bastante sorpresa para mí y muy impactante en mi vida. Y de allí, entonces, he querido dedicarme a brindar soporte, de alguna forma, a más y más mamás recién nacidas y mamás que ya estén terminando el embarazo. Y conversar sobre los retos que hemos vivido todas en la maternidad es algo que es, como dije anteriormente, súper importante de hacer porque nos damos cuenta al conversarlos de que vivimos todas las mismas experiencias. Unas de una forma, otras de otra forma, pero todas pasamos por los mismos retos. Y es una forma de apoyarnos entre nosotras, aconsejarnos, darnos técnicas que nos han funcionado a cada una. Y bueno, estoy muy feliz de estar aquí con Leilani, celebrando su primer año de maternidad. Fue impresionante porque yo te conocí hace muchísimo tiempo, pero nos volvimos a reencontrar hace poco y todavía no estabas embarazada. Entonces, he visto como que todo el proceso del embarazo como fue hasta que ya pasó un año tan rápido de que nació Lara. Sí, de verdad que fue súper rápido todo, ¿verdad? Ha sido todo muy rápido y el primer año es muchas sorpresas. Uno se sorprende de cómo uno va cambiando, cómo uno se va transformando, la forma de ver el mundo. Y bueno, de eso vamos a estar hablando un poquito ahora. Me pareció súper interesante, Dunia, cuando conversamos, tú me acercaste para hacer mi Dula postparto. Yo me quedé como que Dula postparto, ¿esto qué es? Eso existe ya, si el embarazo no tiene el bebé, ya pues continúas con la vida, ¿no? Normal. Así que me gustaría que hablaras un poquito de qué es eso de Dula postparto y cómo puede ayudarnos a ayudar a las mujeres en esa etapa y por qué es importante, ¿no? Bueno, la Dula postparto es un nombre más elegante para la mujer que acompaña a otra mujer en postparto. Esas mujeres siempre han existido. Desde el inicio de los tiempos, cuando vivíamos en cuevas y vivíamos en comunidad, en tribu, las mujeres siempre se apoyaban unas a las otras. Casi siempre los hombres estaban casando, todos juntos, y las mujeres estaban todas juntas en la comunidad, criando a sus hijos entre ellas, ayudándose, cocinando entre ellas. Incluso amamantaban unas a los hijos de las otras y así se intercambiaban los bebés para amamantarlos. Entonces, se ha creado este nombre de Dula postparto de un tiempo para acá. Está un poco más famoso, igual que las Dulas de parto. Para definir a las mujeres, aunque hay hombres también, pero casi siempre son mujeres que acompañan a las mamás, tanto en el parto, en el caso de las Dulas de parto, como en el posparto, en el caso mío, por ejemplo. Brindamos apoyo, tanto físico, vamos a domicilio, al domicilio de las mamás. Empezamos yendo al hospital, apenas nace el bebé, que fue en el caso de Leilani. Creo que fue al día siguiente o al mismo día. Las primeras 12 horas del nacimiento de la bebé ya yo estaba en el hospital, pues acompañándola, escuchándola, respondiéndole sus dudas, guiándola un poco con la lactancia y guiándola un poco con el cambio de rutinas que empezaban a tener. Y de allí, lo que seguimos haciendo las Dulas de parto es acompañar a la mamá a domicilio, por teléfono, por videollamada, por chat, brindándole el soporte, contestando las preguntas que tengan. Leilani me preguntaba de cualquier cantidad de información. Entonces, es un acompañamiento físico, emocional, espiritual un poco también, si la mamá necesita esa conexión con ella misma. Podemos hacer meditaciones, en el caso de Leilani también hicimos meditaciones, en el momento en que ella se sintió abrumada. Entonces, ese es el objetivo de la Dula, acompañar a la mujer en todo lo que necesite durante los primeros meses, posparto, e incluso pueden ser durante los primeros años, porque hay mamás todavía que me escriben y me dicen, yo tengo un hijo de dos... ¡Mamá, no tiene cama! Tengo un hijo de dos años y todavía tengo este inconveniente, todavía no sé qué hacer. Entonces, ahí se brinda ese acompañamiento. Y compartiendo también información, en mi caso yo les envío información a ustedes que estén basadas en evidencias científicas. Consejos o recomendaciones que ya estén probados científicamente, que funcionan. Eso es súper importante, porque puede haber allí un error que se puede cometer, al compartir información, que ha sido herencia de generaciones en generaciones, pero no siempre es una buena práctica. Entonces, básicamente, sí, son mitos y que no son... que a veces no funcionan, pues. Y pueden hacer daño y eso no es lo que se quiere. Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos las dulas postparto, acompañar a las mamás. Y yo preparé una serie de preguntas. No sé si quieres que ya las empecemos a desarrollar. Creo que sí podemos ir empezando con estas preguntas. Y bueno, como dije, en un inicio, esto es desde mi experiencia. Cada maternidad, yo siento que tiene sus... Cada maternidad es diferente, cada niño es distinto. Y no hay forma, siento que correcta o incorrecta de hacer las cosas. Lo que sí yo siento que es súper importante es estar informadas. Empoderarnos con la información. Y de ahí, tomar las decisiones que cada uno quiera y que crea mejor según su maternidad, su familia, su estilo de crianza. Pero eso sí, estar informadas me parece bien importante. Claro. Igual, en el caso tuyo, yo sé que también, al igual que yo, nos la pasábamos buscando información en el embarazo. Los doctores que elegimos para traer a nuestros hijos al mundo también muy pacientemente nos respondían todas las preguntas que teníamos. Son doctores muy actualizados e informados de las novedades que hay en el mundo en cuanto al embarazo y el parto. Así que eso es súper importante, estar informándose, ir a charlas, conferencias, este tipo de cosas. Escuchar a otra mamá, contar su experiencia. Sí. Nos va ayudando a cada una a crear una seguridad en nosotras mismas y en que podemos, con esta labor, a pesar de que puede ser difícil, como mencioné antes, a todas nos pasan las mismas cosas y entonces nos sirve para apoyarnos unas a las otras. Es súper importante. Entonces, la primera pregunta que tengo es, ¿cuál fue tu reacción al enterarte que estabas embarazada y cómo lo lograste asimilar? Guau, recuerdo. Eso es como ese recuerdo que queda en la mente. Se me había atrasado el periodo de unos días y yo, ay, qué raro. Tenía unos test de embarazo y dije, voy a hacerlo. Y me salió positivo y yo en choque en el baño, así como mirando al infinito, como que, ok, esto debe estar expirado porque lo tengo ahí hace un tiempo. Puede que no sea, que no sea, que esté errado, ¿no? Y me quedé ahí, lo conversé con César, mi pareja, el papá también de Lara. Y nos quedamos. Él dije, no, eso debe ser un atraso, ¿no? Porque no estábamos pensando tener hijos, estábamos empezando nuestra relación, todo estaba así como muy nuevo. De ahí, bueno, fui a hacerme la prueba de sangre, que eso es lo que yo digo que he recomendado para tener una seguridad, de hacerse la prueba ya de sangre para el embarazo. Y ahí me la entregaron un día después. Y yo me quedé en el carro viendo, abrí el papel, y cuando lo vi, quedé en shock y empecé a llorar. Guau, sí, estoy embarazada. No estaba entre mis planes. O sea, al principio fue una reacción de sorpresa, de miedo. Sentí mucho miedo, mucha inseguridad. Porque era un mundo desconocido. O sea, yo no tenía idea de lo que eso significaba. Sabía que significaba cambios grandes en mi vida. Y sentí miedo, pues, de la parte económica, porque yo estaba recién, había dejado mi trabajo corporativo, había cambiado de seguro médico para conseguir uno más económico. Y, bueno, me sentí así como que se me movió el piso. Y esto fue de verdad que con mucho miedo al inicio. Esa fue mi reacción. Y cómo lo sobrellevé, pues, con el apoyo de la familia, de mi pareja, de César, de mi mamá, que estuvieron siempre con una... O sea, siempre fue como que alegría, felicidad. Todos celebraban. Lloraban, pues, con las primeras personas que le dije, pues, que uno, por lo general, espera como tres meses a conversar ya, a avisar a más personas. Que eso era algo que tampoco sabía yo. ¿Por qué no anunciar de una vez que ya estoy embarazada? Es porque realmente hay un periodo como que hay que esperar un poco, que las cosas se vayan desarrollando bien con el bebé y el embarazo. Y esto, por lo general, es el primer trimestre, ¿no? Y ya después del primer trimestre, entonces, se hace el anuncio formal. ¡Ay, estoy embarazada! Eso era algo que no sabía tampoco. Así que sí fue esa la reacción inicial. Fue shock, miedo, que no estaba entre mis planes, sentir inseguridad. Pero siento que el apoyo familiar es bien importante de tu pareja. Número uno, tu pareja y después la familia. Sentirte que eres parte de... Que tienes ese apoyo, pues, que estás acogida en una comunidad. Sea familia, sea amigas. Para mí fue bien importante eso. Y luego que fue desarrollándose el embarazo, ¿cuál fue el reto más grande que tuviste? Que tú sientes que fue como que, wow. Era como una montaña enorme y que tú tenías que subirla porque tenías que superarla de todas formas. ¿Cuál fue y cómo subiste la montaña? Eso, creo que la parte económica fue lo que más me asustó por los cambios que yo estaba haciendo en mi vida, en la parte profesional, de dejar un trabajo corporativo, de cambiar de seguro, que en ese momento me dejó sin cobertura médica. saber que iba a tener que asumir todos los gastos que íbamos a tener que asumirlos, pues, así, directamente. Y por mis propios medios, por nuestros propios medios, y así lo hicimos. Y algo que es sorprendente también es lo costoso que es ser mamá. O sea, ser mamá aquí en Panamá. Y me acuerdo que el mundo, si no lo haces en los hospitales públicos, o en el sistema público, es algo que, por lo menos entre citas, parto, parto vaginal, y todas estas cosas puede ascender los 5.000 dólares. Entonces, para mí era una inversión. Yo lo veía como una inversión importante. También fui a los hospitales, como el Santo Tomás, y fui allá a conocer cómo era, porque estaba contemplando hacerlo, ir al Santo Tomás, a parir allá. Pero, en verdad, escuché tantas historias que dije, sabes que esto probablemente es el momento más importante de mi vida, más trascendental. Estoy dando vida a un ser humano, y creo que, en verdad, hablándolo, así como yo lo pensé, cuando me pongo una inversión en bienestar, en mi salud mental, emocional. Así que voy a, me fui por la parte del hospital privado. A pesar de que muchos me decían, ahorra ahora, porque lo que viene después es gasto, otra más, tú y yo dije, sabes que voy a conectar con esa fe, que es algo que también he ido desarrollando en la maternidad, mi capacidad de creer que tienen cosas buenas, de conectar con la abundancia. Y yo dije, me lo merezco y confío en que vivimos en un mundo de abundancia y que Dios proveerá. Y en verdad, esto me dejó mucho pensando en que sueño con un país donde no tengamos que elegir, o sea, que tu decisión de parir de forma respetada no tenga que ver con tu economía, con tu estatus social económico, sino que la primera opción sea parir de forma respetada y que tú te sientas segura, que sientas, creo que es eso, protegida y segura, lo que uno se quiere sentir en su embarazo, en su momento, con atención de primera, porque estamos hablando de dar vida a los futuros miembros de esta sociedad. Así que es algo súper importante para la sociedad, para el mundo. Esta fue, creo que, mi experiencia con lo que más, una de las cosas que más miedo me daba en la parte económica. También la parte de salud, por lo menos, el peso, creo que es todo lo que es tu salud física. En mi caso era el peso, que yo tenía unas libritas de más, y eso es un librito de más, es tan importante en el embarazo. O sea, todo en el embarazo es como que se aumenta al máximo nivel y te puede llevar a estar en la raya de salud como mujer embarazada. Así que yo caminaba a diario, comía lo más saludable posible, fue una nutricionista yurveda que me ayudó mucho, controlaba la presión y trataba de estar lo más balanceada posible para poder sobrellevar ese inicio que no fue como el ideal, porque siempre dicen, trata de empezar en tu peso ideal o un poquito menos, porque después lo que uno sube puede afectar. Y bueno, creo que eso, sentirme también vulnerable, ver todo mi cuerpo cambiaba, yo estaba como a merced de todos los cambios hormonales y físicos que se dan en el embarazo. Y en cuanto al parto, ¿cuál fue como el reto mayor en el proceso de parto per se? En el parto, eso es una cosa intensa fuera de este mundo. Por lo menos yo parí de mi nada. Era mi intención, no solamente porque pienso que es lo más natural, lo más saludable, sino también por la parte económica, es mucho más económico para parir vaginalmente que por lo menos vía cesárea. Entonces ese era mi objetivo, claro, entregándome siempre a lo que Dios quisiera y a fluir con lo que se diera. Entonces la etapa del nacimiento era mi punto muy difícil. No fue muy difícil, pero sí fue intensa y también estaba muy cansada. O sea, fueron más de 12 horas de labor de parto y ya me dolían las piernas, de hacer squats, tuve movimiento libre. Gracias a Dios, pude caminar, pude comer, tomar bebidas naturales para sentirme con energía, usar mis aceites esenciales que fueron claves de parto con mi medicóloga. Y bueno, a pesar de la buena atención en el hospital y eso, y al final decidí parir a un hospital, pienso que esta tarde también hay una oportunidad de poder parir en los centros de parto donde haya precipicinas, donde tú te puedes guindar a la hora de buscar ir, tener un lugar como más adaptado a esas necesidades de movernos, de movimiento, porque no es lo mismo en un centro, digamos, que donde te sientes acogida, que luz baja, que estar en una sala de operaciones, que es al final al expulsivo donde te llevan. Entonces es otro de mis sueños también, que existan salas de parto aquí en Panamá, personal médico, todos trabajando en equipo para la salud de la mujer, del bebé también. Claro, y precisamente hoy termina la semana mundial de parto respetado. Sí. que eso es lo que busca poder cumplir o cumplir con las necesidades de una mujer en el parto y que ella sea la que elija cómo parir, de qué forma, cómo moverse, porque tenemos tanto instinto al momento de parir a los hijos que queremos hacer cosas y a veces o casi nunca las salas de maternidad nos permiten hacer esas cosas. Exacto. Algo tan básico como apagar las luces o caminar, moverse o comer algo, tomar algo, es casi imposible hacerlo. En casos muy puntuales a donde los médicos están bien atentos a eso, aquí en Panamá es la única forma de que se pueda. En otros países ya han estado evolucionando hacia allá y se permite hacer muchísimas cosas que aquí en Panamá todavía no y esperemos que en algún momento se puedan hacer, sobre todo en el sistema público de salud o en el sistema de la caja de seguro social que es a donde la mayoría de las mujeres van a parir a sus hijos. Esperemos que en un pronto futuro tengamos todas esas ventajas y que sea una experiencia realmente inolvidable y no tan traumática para muchas mujeres como lo es actualmente. Entonces, hablando del cuarto trimestre que es una vez nace el bebé los siguientes tres meses es un remolino de verdad de todo, de emociones, de cambios, de rutinas, de cansancio. Si tienes el apoyo de tu pareja en muchos casos es más llevadero, si no tienes el apoyo de tu pareja es mucho más difícil, incluso también falta de apoyo de tu familia, si no tienes a tu familia cerca en el mismo país o que no te puedan venir a acompañar, pues es aún mucho más difícil. En tu caso, ¿cómo lograste sobrellevar ese remolino que fue el cuarto trimestre? haz un poco de memoria y recuerda cómo fue y qué herramientas usaste que tú recuerdes que te ayudaron cuando te sentías más abrumada, más cansada y qué herramientas o qué cosas hacías que no te ayudaron y que tú sientes que fue un error hacerlas. Entonces, hay como que para que las mamás que estén viendo esto tengan un poquito de idea y prueben también. Cada mamá es diferente, ¿no? Entonces, hay que probar qué no funciona, qué no no funciona, pero hay cosas muy puntuales que a todas no funcionan. Cuéntanos cuáles fueron las que te funcionaron y las que no te funcionaron y cómo sobrellevaste el tercer trimestre. El cuarto trimestre, perdón. Bueno, el cuarto trimestre, para los que se están preguntando, ya es la etapa postparto. Ya nació el bebé, el embarazo, esto te lo digo desde mi experiencia que yo no tenía idea de nada de esto de embarazo, ni parto, ni trimestre, ni semana. Yo dije que semana, ¿esto qué es? Entonces, el embarazo por lo general siempre se lleva en tres trimestres, ¿no? Que son los primeros, segundo, tercer trimestre, son los nueve meses de embarazo y casi siempre se miden semanas. El cuarto trimestre ya es cuando tienes, ya pariste, tienes a tu, a tu embarazo en casa y, bueno, como los primeros tres meses después de haber parido. Y sí, sí tengo como partes que más muerto y partes que no porque es una etapa donde el físicamente, yo siento que tu cerebro y todo tu ser está apuntando a mantener a tu tría viva, tú, y también por sobrellevar todas las emociones y esto nuevo que estás viviendo, Entonces, creo que algo que fue clave fue prepararme para lo que venía, o sea, ya yo, estando embarazada, empoderarme con información, ir a reuniones, ya tenía una, y eso me hizo tener una idea más clara de lo que venía, gracias, tenía un grupo de personas, de mujeres, amigas, que estaban empoderadas con información, como tú, por ejemplo, Duña, y otras mujeres también que me fueron diciendo, dando tips de lo que venía y cómo podía irme preparando, asistir a las reuniones por lo menos de lactancia, de la liga de la leche que son gratuitas, fueron algo muy importante porque la lactancia es algo tan importante en los primeros meses que se está estableciendo, esto es algo nuevo para la mujer, al contrario de lo que yo he pensado, a mí no se me dio para nada instintivamente, que yo dije, ay, pero normal, así como los otros mamíferos se pega a la teta y ya no, eso fue un reto y a pesar, y bueno, a pesar de que no tuve ninguna herida ni nada así grave, sí lo vi como un reto y algo bastante estresante los primeros meses, así que fue clave ir a esas reuniones de lactancia donde ya yo escuchaba de otras mamás que no te debe doler, no se te debe romper el pezón, no debes sangrar, debe ser una experiencia que tú disfrutes junto a tu bebé y te daban también si no era el agarre, tú las veías cómo ellas se entregaban al bebé, ver videos, y creo que también los mitos, irlos conociendo para saber que no son, o sea, son eso, mitos, ¿no? Y compartir toda esta información que yo iba recibiendo, compartirla con mi pareja, con mi mamá, que eran los que iban a estar más cerca de mí y todos estar alineados en ese sentido de que no es porque yo lo digo porque me volví loca y dije que la lactancia hay que establecerla en los primeros meses, sino que eso es algo que ya se había, hay estudios que era de profesionales de la lactancia que me estaban dando esta información, leer mucho, ver videos, documentales, por lo menos en Netflix hay varios documentales, el renacimiento del parto, que hay varios, varias versiones o varios capítulos, yo solamente pude ver creo que el primero y el segundo porque ya después eran cualquier clase de maltrato o de sí, maltrato que se da a la hora del parto que para mí era muy intenso verlo cuando estaba embarazada, que era cuando estaba viendo toda esta información. También cosas que me ayudaron mucho fueron por lo menos los aceites esenciales que yo utilizo, me ayudaron mucho en la parte emocional, estar balanceada y es algo que me hacía sentir segura ya que no es algo invasivo que yo me voy a tomar ahora este fármaco y va a tener, va a pasar a través de la leche a mi bebé y va a tener efectos secundarios. Yo tenía la confianza ya porque ya había leído de cuáles eran seguros por lo menos el Kisan Calming que es uno que usé muchísimo durante mi postparto me ayudó como lo dice paz y calma, me ayudó a mantenerme balanceada y lo colocaba en áreas seguras y no fuera muy intenso para la bebé no, que ella estaba amamantando y me lo ponía en las bordes de las orejas donde hay varios puntos de reflejo con diferentes áreas del cuerpo, en los pies, en la nuca, en la parte de atrás de la nuca, en la cabeza, en la base del cráneo que conecta con toda la columna vertebral y ayuda con nuestro sistema nervioso. Hay uno también especial que se llama Gentle Baby o bebés tiernos que es especial para esa conexión entre mamá y bebé y para todas las emociones que estamos viviendo en ese posparto para la piel también. La suplementación fue clave, o sea, saber qué suplementos, si no los estaba obteniendo en los alimentos porque uno anda en el apuro del bebé que no sé qué y no estás comiendo tal vez 100% bien, entonces suplementar con los minerales y las vitaminas correctas que también lo hice con productos naturales de Young Living que es lo que yo utilizo y magnesio, omega, todas estas cosas son bien importantes a la hora de uno del cuerpo que se está ajustando de nuevo en el posparto y otra cosa que me ayudó mucho también fueron los grupos en WhatsApp, o sea, ya que yo por lo menos en los primeros días, mes, por ahí, traté de no salir mucho, no salía, estaba en casa, entonces poder contar con ese apoyo de mujeres que también estaban pasando por lo mismo que los conocimos en el grupo de Partos Respetados Panamá, de ahí surgió un grupo de WhatsApp y Maternidad Consciente y todo esto fue algo también que me ayudó poder desahogarme con ellas, conversar, ver que otras mujeres estaban viviendo lo mismo o que ya habían pasado por eso y que me decían, oye, eso va a pasar, tranquila, miras esto, haz lo otro, también el apoyo de mi pareja fue súper importante y de mi mamá, o sea, tenerlos a ellos ahí apoyándome en las emociones, que si el vasito con agua, que si el té, que si tenía que llorar porque no me salía el agarre y me molestaba y estaba frustrada con sueño, no dormía, entonces es un momento que uno es muy, muy intenso, muy desgastante también no dormir y tener que atender a un ser humano, un bebé chiquitito que depende 100% de ti y tú no sabes realmente qué estás haciendo porque es todo nuevo, es muy importante contar con estos apoyos tanto virtuales como presenciales tener en casa a alguien, yo creo que ninguna mujer en su cuarto debería estar sola porque emocionalmente, físicamente es un trabajo muy, es nuevo, todo muy nuevo, todo intenso y es 24-7, o sea, el bebé no, el bebé detrás quiere de ti todo el tiempo los primeros días, todo el tiempo está esa bebé o ese bebé llorando o pidiendo estar en el cuerpo y el calor de su mamá es lo que conoce desde el vientre tu dolor, entonces tú tienes que estar, la mamá tiene que estar lo más fuerte posible o lo más balanceada posible para poder entonces maternar bien, darle lo que ese bebé necesita, por ahí siempre hay un dicho que si mamá está bien, la familia, el bebé está bien y efectivamente es así, una mamá no necesita que visitas sociales y cosas así, si no necesita, si van a ir a visitar, llévenle comida, ofrezcanse a limpiar la casa, ayudarla a ella en algo que necesite, de repente necesita un break para irse a bañar, respirar, llorar, qué sé yo, porque es algo muy fuerte, me gusta que menciones eso de estar acompañada, acompañada, es súper importante, y la monzana, yo le dije pero no quiere, no quiere, el postparto sigue Dunia ahí, saludos a papi, en la televisión, bueno, lo que quería decirte era, en la actualidad las mujeres modernas la mayoría estamos mal, no sé, mal acostumbradas, estamos acostumbradas o hemos, nos hemos encaminado hacia ser las mujeres profesionales cuatro por cuatro, todo lo podemos, todo somos y somos y somos y somos y en el el postparto nos damos cuenta que en ese momento necesitamos muchísimo apoyo de las demás personas, de la pareja, o sea, del papá, del bebé, de la familia, de nuestra propia madre, de los tíos, de los primos, de los amigos, de las demás desconocidas, así como tú encontraste en los grupos de WhatsApp a mujeres que les pasaba lo mismo que a ti, esa tribu que era la que tenían nuestros ancestros en las cavernas, en el momento del postparto nos damos cuenta que es necesaria. Las mujeres se deprimen y está la llamada depresión postparto que algunos especialistas dicen que eso pues es un término medio ficticio, pero que es una simple depresión, nada más que ocurre en el postparto. Entonces, en ese momento nos damos cuenta que no somos mujeres luchonas, cuatro por cuatro, todo lo podemos, todopoderosas. En ese momento necesitamos de compañía y de sostén y de apoyo. entonces es uno de los aspectos más importantes del postparto, la compañía de la familia, de los amigos, de la vecina, en el caso de que no tengamos a nuestra familia en el mismo país. La vecina de si vivimos en un edificio, si vivimos en una casa, nos puede apoyar también en ese momento y dejemos de lado el pensamiento de que de todopoderosas y de que y de que todo lo podemos porque realmente estamos muy vulnerables, muy desgastadas físicas, emocionalmente y necesitamos el apoyo simplemente, pues. Y en cuanto al emprendimiento, ¿cómo ha sobrellevado ser mamá con ser emprendedora? ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Cómo lo ha sobrellevado? ¿Qué has hecho para poder seguir haciendo? Yo sé que recuerdo que al inicio si estabas pues súper concentrada en la bebé que es lo que sucede normalmente y ya después poco a poco te fuiste integrando nuevamente al proyecto que tenías desde antes. Entonces, cuéntanos ¿cómo fueron esas primeras anécdotas de volver al emprendimiento después de ser mamá y ahora cómo lo has mantenido? ¿Cómo has podido hacerlo? Sí, es fue algo que también es mucho trabajo en equipo y apoyo familiar y creo que quiero rescatar algo que dijiste anteriormente de las mujeres 4x4 o super mamás que dicen ay, tú eres una super mamá y yo me di cuenta que yo no quiero ser una super mamá si eso significa que lo tengo que hacer todo sola o que tengo que mostrarme como esa mujer fuerte que en ningún momento quiebra y que no necesita ayuda porque puede trabajar puede regresar puede no, eso de verdad que es como yo conversaba estos días con mi pareja yo sí tal vez nuestras nuestros ancestros fueron muy fuertes en el sentido de que ay, yo agarro mi chiquillo me voy por aquí por allá pero créeme que eso en algún momento explota y emocionalmente explota si le gritas o le avientas una olla a tu hijo o cosas así o sea en algún momento eso va a salir porque es muy intenso los primeros meses son muy intensos y uno necesita ayuda uno necesita sentirse acompañada protegida cuidada uno necesita desahogarse sentir que no está sola entonces creo que esa expectativa que tenemos de ser super mamás super poderosas si somos fuertes pero que esa que emocionalmente nos expresemos y mostremos nuestro nuestras miedos nuestras debilidades no nos hace menos fuertes al contrario creo que es un acto de valentía trabajar en tus emociones y mostrarte auténtica y frágil creo que eso es un acto de valentía también y te ayuda también a tu propia evolución como mujer como ser humano ¿no? entonces creo que quería ahí mencionar eso y en cuanto al emprendimiento mucho apoyo familiar contar con ahorros antes o sea tener ya cierta planificación siento que en la vida es como tener unos gorritos ahí para emergencias entonces cuando suceden cosas inesperadas poder contar con esto también cambiar el estilo de vida o sea que si antes me iba al cine y salía a comer iba y ya estaba en carteras en zapatos o sea todas estas cosas pasaron a segundo plano y ahora mi prioridad era es el bienestar el bienestar de mi hija y de mi familia ya las prioridades en mi caso pasaron a ser otras y veo la vida desde otro ángulo y creo que además de ser mamá emprendedora me llevó también a eso ya mis sueños son otras cosas no sueño con el auto más caro ni cosas así porque está bien cada quien tiene sus sueños pero en mi experiencia fue eso pues conectarme más como con mi esencia y las cosas de mi crecimiento personal también dar descanso al cuerpo cuando cuando el cuerpo lo pide o sea como emprendedora creo que es una de las ventajas que tú puedes ok hoy hoy es lunes pero hoy es lunes que yo voy a tomarme un break porque el fin de semana fue cuando más trabajé porque el fin de semana fue cuando más eventos tenía o más trabajo tenía que hacer yo trabajo mucho en mi emprendimiento que es ya te dije aceites esenciales y productos naturales trabajo mucho dando mentorías y coaching a personas que están iniciando en este mundo y quieren tener una vida libre de sustancias tóxicas quieren tener un hogar más natural muchas de ellas también son mamás precisamente porque ya crearon esa conciencia de que todo lo que ponen en su cuerpo va a pasar al bebé o tienen una influencia o afecta al bebé o a la familia todos los que limpiamos el hogar y todo esto entonces es un trabajo donde tengo que estar en contacto siempre con personas también siento que en este punto el manejo de la tecnología ha sido clave poder dominar cierto la parte tecnológica con mis experiencias anteriores en trabajos anteriores en mi carrera en mercado y publicidad todo lo que es el marketing digital la comunicación creo que la automatización es muy importante para tú no tener que estar ahí 24 horas todo el tiempo sino que poder crear recursos que respalden lo que tú estás haciendo y al mismo tiempo no te desgastes y bueno estar consciente como tú dijiste al principio ser compasiva con mi cuerpo y conmigo y decir hoy acabo de parir de pasar una de las experiencias más fuertes de mi vida y requiero este tiempo para mí esta es una etapa que solamente voy a vivir una vez con mi hija y disfrutarla con todos sus matices disfrutarla plenamente creo que como emprendedor es una ventaja también a pesar de que hay retos muy ateos usualmente en la parte económica y que estamos empezando en muchas cosas pero la parte de poder estar con ella compartir ser yo misma no tener presiones externas de que tengo que hacer o cual cosa cumplir con un horario que no se ajusta a mi realidad como mujer a mis ciclos a mis emociones a lo que ella necesita eso para mí tiene un valor muy grande en qué aspectos puntuales o más que más resaltas piensas que la maternidad ha cambiado tu vida yo sé que eso es una frase como bien cliché ahí como que ah la maternidad cambia tu vida pero pero en qué o sea cómo en qué chuzo en todo es como tú dices siempre te lo dicen y uno nunca se imagina hasta que lo vive te cambia física mental espiritualmente emocionalmente te cambia todo la forma de ver el mundo ves el mundo con otros ojos creo que una lección importante es que nada es permanente todo cambia todo llega y todo pasa entonces aprender a disfrutar el momento presente y traernos al momento presente es una lección importante en la vida también pero en la maternidad creo que como estás viviendo una transformación tan fuerte tan intensa también aplica y aplican muchas lecciones que que también aplican en otros momentos de transformación en la vida que no necesariamente son la maternidad ser menos estricta con mis planes porque al tener un bebé todo puede cambiar que haces un plan y al final del día tu plan se fue con los pañales sucios allá adiós planes entonces menos estricta con los planes y me costó y me sigue costando estoy trabajando eso aceptar que mi tiempo y mis ritmos ya no serán iguales que antes especialmente viniendo de este mundo corporativo de que todo tiene que ser rápido de las entregas rápidas no sé qué sí se puede llevar pero creo que tiene un costo emocional y en nuestra parte física también porque llevamos a nuestro cuerpo a estar en ese estado de fight or flight o de estrés constante tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro vamos a atender al bebé esto y lo otro y por algún lado ese estrés y esta constante presión que nos exigimos va a salir en algún momento de nuestras vidas va a salir con algún malestar entonces creo que es importante aceptar que ya nuestros tiempos cambiaron como mamás y buscar mi realidad a eso y rendirme y aceptar que no tengo control de muchas cosas ese control que siempre queremos tener del tiempo de nuestra vida de nuestros planes de que las cosas sean perfectas ya ese control uno aprenderá a soltarlo y apoyándome también con mis aceites en eso que hay muchos aceites para trabajo emocional y para soltar cosas que venimos trayendo desde nuestra propia niñez nuestra propia infancia también la parte de pensar en otro ser humano más que en uno mismo ya lo que tú haces lo haces pensando en tu hijo en tu bebé en tu familia en su bienestar y en esa parte que dije anteriormente también remontarme a mi propia infancia a la maternidad se lleva a tu propia infancia tú dices wow como yo como mi madre como mis padres como mi familia vivió estos momentos que yo estoy viviendo y como esto esto influencia a la persona que soy hoy en día y en esos tiempos no había tanta información como hoy ellos hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían pero yo siempre me llevo ahora me pongo a pensar en mí y también otras personas que habrá pasado en la infancia de esa persona en los primeros meses en los primeros años que la lleva a ser la persona que es hoy en día porque es una etapa tan importante para los seres humanos y que a veces siento que no se le daba tanta importancia de repente como ahora está surgiendo todo este movimiento de información y conocimiento que quedaban muchas cosas en el aire tal vez la prioridad antes era salir a trabajar y quién quedaba al cuidado de esos niños o todavía sigue siendo creo que eso entonces es un poquito cuestionarnos y analizar a dónde queremos poner toda esa energía en este proyecto de vida tan importante que es criar un ser humano entonces creo que eso me cambió también y me hace remontarme también a mi propia infancia de qué cosas tengo que trabajar para mejorar para ser una mejor mamá para mi hija muchas cosas muchas cosas mi cuerpo también cambió sigue cambiando los tipos de ejercicio que antes hacía si antes me iba a hacer crossfit ya aceptar que por lo menos los primeros meses años eso no es una realidad para mi cuerpo o sea mi cuerpo ha pasado por mucho estrés de esos cambios en pocos meses y se está recuperando entonces entender que tienes que darle a tu cuerpo espacio para recuperarse y adaptar tu ritmo tus ejercicios también estar consciente de muchas cosas como cuestionarme aún más todo lo que tiene contacto con mi piel y con la de mi bebé o sea los ingredientes de la comida que si las cremas todo lo que ponemos y cuestionar ser curiosa analítica leer los ingredientes y por eso me he apoyado mucho con John Living también que tiene productos 100% naturales hago mis propios productos a veces con los aceites esenciales o los compro ya hechos y eso es una inversión importante porque si no está el tema de la bioacumulación que vienen acumulándose toxinas por muchos años en tu vida y vienen después las alergias los malestares un montón de cosas que pensamos que son aleatorias o herencia pero en realidad también es una carga tóxica que viene desde el vientre materno claro y ya para cerrar esta pregunta entender el poder que tenemos las madres y las familias para cambiar el mundo o sea es un poder increíble yo siento que en los primeros años se define mucho creo que todo lo que el ser humano será más adelante mucho tiene que se da en la primera infancia y eso el vientre materno inclusive si viene desde hace tiempo o sea de generaciones pasadas vienen venimos heredados conductas patrones que los vamos repitiendo y que si no hacemos conciencia de ellos y los trabajamos se van a seguir repitiendo y a veces no queremos que nuestros hijos repitan ese tipo de conductas por eso nosotros nos dedicamos a trabajar y por eso también es súper importante pues ser consciente de lo que tú decías estamos criando un ser humano nuevo desde cero qué tan importante es eso para nosotros qué tan responsables somos nosotros con esa labor que nos han enviado nos han se nos ha dado y cómo vamos a manejarla entonces qué consejos ya ya ha dicho varios pero como para resumir qué consejos les das a las mamás que están embarazadas o que están pensando si quieren un bebé o no quieren un bebé que ya están embarazadas y a las que recientemente entonces empezaron a vivir la maternidad o sea que ya tuvieron sus niños hace poquito que como qué sugerencia más bien más consejos más que consejos una sugerencia o varias sugerencias ya has dicho varias por ejemplo la de leer educarse sobre maternidad estudiar o sea ponerse a estudiar yo recuerdo que yo leía libros yo me compré cinco libros para leer no me no los pude leer todos porque mi hijo nació antes de tiempo o sea prematuro no los alcance a leer todos pero leía impresionante todo lo que veía por internet le preguntaba a la doctora si eso era cierto le preguntaba a ella ella me daba charlas de de biología en su en su consultorio me sacaba sus libros y me enseñaba mira si son los bebés así esto es lo que va a pasar y ella me decía ojalá todas las mamás que se sientan aquí enfrente mío fueran como tú eres conmigo que me traes una lista de preguntas que se informan que se empoderan de todo entonces qué sugerencias tú les puedes dar a las mamás sí tengo varias pero ahí lo que dijiste de los médicos creo que es súper importante que el equipo médico con el que tú elijas para acompañarte en la maternidad y en el parto sean personas profesionales porque hay muchos médicos que tú llegas con una lista de preguntas y te dicen olvídate de eso que para qué traes esas preguntas no 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 yo recuerdo que eres cesárea no yo recuerdo que lo conversábamos ¿no? sí que cuando tú estabas embarazada estabas en la búsqueda o sea esto existe para las mamás que nos estaban nos están mirando uno puede ponerse a buscar diferentes médicos que se conecten contigo que tú te conectes con ellos y que te haga sentido lo que dicen Leilani cuando cuando estaba embarazada me pidió a mí sugerencias recomendaciones de médicos y yo se las di y ella fue a varios médicos yo me acuerdo sí y ella escogió a los médicos a su equipo médico que la iba a acompañar esto se puede hacer señoras y señores porque tienen un solo médico desde hace 500 años no quiere decir que en este momento donde ustedes necesitan la mayor contención y apoyo de su vida ustedes lo tienen que conservar si realmente no se sienten conectadas con ese médico yo me acuerdo que lo que como lo que estabas diciendo que tú fuiste a varios y me decías Dunia este no este tampoco y yo te decía bueno sigue yendo a las demás consultas para ver a cuál encuentras entonces es súper importante eso pues ya prosigue quería hacer esa no sé es súper es súper válido y súper buen aporte de que tienes que elegir a tu equipo médico y a veces eso significa invertir en ir a varias citas médicas y ver cómo tú te sientes con esa persona porque te va a acompañar como bien lo dijiste en uno de los momentos donde estás más susceptible donde necesitas más contención y apoyo o sea tienes que elegir súper bien si sentiste un feeling de que esta persona como que no pasa al siguiente porque cuando estés pariendo vas a querer alguien donde tú puedas confiar casi que en el 100% o sea tienes que confiar en tu cuerpo porque estamos hechas para parir y para tener hijos o sea no es algo extraterrestre que sucede que sucede por de la nada nuestros cuerpos tienen la capacidad de crear un ser humano de que crezca y de parirlo o sea y después alimentarlo entonces pero si elegir muy bien al equipo médico que te va a acompañar y que sean personas con una mentalidad abierta que sean respetuosos y que se comporten como profesionales ¿no? no como papás regañones que creo que eso no es respetuoso para las pacientes ¿no? que personas que están ocupando por un servicio así que bueno sugerencia sería yo digo que prepararse física y emocionalmente para este momento si aún no están embarazadas y quieren estarlo y están escuchando este video hacerse yo siento que es bien importante después creer conciencia de eso hacerse una limpieza de colon o sea limpiar su cuerpo una desintoxicación ir con un médico o investigar cómo pueden hacer esto de una forma saludable en nuestro intestino y nuestro sistema digestivo se define mucha nuestra salud emocional nuestra salud entera del cuerpo o sea porque si tienes un colon o un sistema digestivo que no funciona bien no vas a poder absorber los nutrientes no vas a poder desechar las cosas que tienes que desechar entonces es súper importante esto leer o hacerse conscientes de todo lo que ponen en su cuerpo porque todo esto va a pasar a sus bebés lo que coman lo que ponen en su piel o sea nosotras vamos a ser como el huésped o el lugar donde ese bebé va a crecer su primer hogar entonces queremos estar lo más limpias y saludables posibles todo lo que yo sí me había hecho varias limpiezas de colon anteriormente pero trataba de tener conciencia de un estilo de vida más saludable pero no lo estaba llevando así como al 100% y creo que es bueno si ya estás planificando este momento y estás a tiempo hacerlo y poner tu cuerpo en óptimas condiciones porque lo que va a vivir es intenso crear más conciencia de eso de todo lo que entra a nuestro sistema por medio de las vías respiratorias de lo que ingerimos los productos con los que limpiamos la casa matillaje inclusive todo eso ingresa en nuestro torrente sanguíneo empezar también un estilo de vida con hacer tus ejercicios actividad física lo que te guste pero hacer actividad física también diría que ir a un nutricionista y prepararse para la nutrición durante el embarazo y también el posparto que te den una actividad sencilla en el posparto que te den super ¿sabes? complicadas porque ya en el posparto todo se complica en el sentido de que el tiempo tienes poco tiempo y tienes que preparar esa comida o de un día antes o que alguien te ayude a cocinar entonces planes de comida sencillos saludables que cumplan con los requisitos que tiene tu cuerpo en esos momentos la parte espiritual también y emocional o sea practicar meditación yoga prenatal creo que es bien importante o ir con un fisioterapeuta de piso pélvico también porque te enseñan ejercicios y movimientos para ir preparando tu cuerpo tu pelvis el piso pélvico que es tan importante esto es algo que yo no conocía hasta ahora que estuve embarazada y fui mamá entonces irlo preparando para para el parto y para el posparto para que se vaya recuperando ¿no? otra parte también es estar dispuesta a transformarse por completo alguna nueva persona transformar tu vida por completo o sea todo va a cambiar tú vas a cambiar tu forma de pensar tus amigos tu círculo entonces estar dispuesta a eso o estar preparada más bien para eso y hacer todo también creo que lo posible por por aprender todas estas cosas o hacer todo lo que puedes antes de parir o sea antes de tener al bebé en tus brazos porque ya después el tiempo es bien bien complicado leer los libros como tú dices que tengas que leer hacer las cosas que tengas que hacer los trabajos que tengas que hacer todo dejarlo como lo más preparado posible y dentro de todo esto que dije estar consciente que la perfección existe o sea muchas muchas de estas cosas ya yo las venía haciendo porque era mi estilo de vida pero otras no y aquí estoy pues adaptándome a los cambios y viviendo mi transformación aprendiendo siempre hay alguien que llega y te ayuda o sea confiar también en la vida pues que la vida es buena y que vas a tener lo que necesitas cuando lo necesitas y bueno la perfección no existe y hacemos lo mejor como mamás en este mundo de maternidad no es que ahí esta es la maternidad perfecta y así la tienes que vivir no o sea estar segura de que tu vive va a estar vivo vas a cumplir sus necesidades y tu también mantenerte sana recordar también que nosotras somos las mamás perfectas para nuestros hijos o sea por algo ellos llegaron a nuestra vida nos escogieron como mamás y bueno por último eso que la importancia de que estamos tenemos en nuestras manos a los futuros miembros de la sociedad o sea estos niños y bebés que uno los ve tan chiquititos son seres humanos ellos entienden tienen plena conciencia de muchas cosas entonces tratarlos con respeto porque son nuestros maestros ellos se les debe respeto se les debe amor y aprender de ellos también conectar con nuestro niño interior me parece que ellos vienen con muchas misiones pero creo que esas son algunas de las más importantes y criar con conciencia porque este va a ser el próximo no sé miles de profesiones que hay pero son futuros miembros de la sociedad y van a formar el mundo del futuro claro eso más o menos son algunas sugerencias pensando así son bastantes son bastantes y bueno son muy importantes o sea son muy importantes a tomar en cuenta si quiere uno vivir una maternidad consciente de lo que está haciendo no es como que tener un hijo por tenerlo o como que esto pasó y fue una sorpresa y ya sino darle lo mejor de nosotros mismos a nuestros hijos para que así este pues crezca en un ambiente saludable con respeto con amor y que ellos transmitan eso mismo a la sociedad al mundo y que es increíble porque pareciera que 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 su comportamiento lo vas a ver o el resultado el resultado de tu trabajo como mamá lo vas a ver cuando el niño sea grande pero no es así desde que están chiquitos desde que cumplen un año dos años que ya se van desenvolviendo con el mundo con la sociedad que van a la escuelita las maestras te lo dicen a mi mis maestras me lo dicen las maestras de mi hijo me lo dicen este niño es muy especial es muy inteligente es muy cariñoso es muy amoroso y yo me quedaba como que wow pero no 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 te sorprendas y y no pienses que es mentira es lo que tú le has enseñado al niño desde que era un bebé entonces bueno estas eran todas las preguntas que yo tenía aquí anotadas que me parecen importantes porque conversamos como que todas las etapas que has vivido cómo ha sido cada una cómo las he llevado y te felicito porque son muy pocas las mamás que yo conozco que están que están tan conscientes de este rol de hacer una maternidad consciente educada de empoderarse de diferentes herramientas son muy pocas las que conozco y ojalá todas fueran como tú que están criando conciencia pues ahí vamos creo que eso va eso está cambiando y creo que en eso empoderarnos pasar la información a otras mujeres para que ellas también puedan empoderarse de sus maternidades porque es cada una lo lleva de una forma perfecta para para su situación y para su familia o sea tiene la capacidad de hacerlo y y eso es decir que también yo tengo un montón de cosas que aprender un montón de 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 cosas que uno ve y bueno tengo que mejorar esto pero ser compasivo con uno mismo y decir ¿sabes qué? o sea primera vez que soy mamá primera vez que estoy haciendo esto emprendiendo y haciendo otras cosas entonces entender que la como ya dije anteriormente la perfección no existe y vamos fluyendo con con las cosas pero creo que es eso es súper importante estar informadas y saber que ok voy a tomar esta decisión pero ya yo leí más o menos que los pros y los contras de esto o ya yo sé más o menos eh tener una idea pues una noción de las cosas antes de de aplicarlo en tu hijo pues y si no si no puedes leer un libro preguntar en grupo buscar en google eh hay tantas fuentes de información ahora conversarlo también eh con la familia empoderar a la pareja que la mamá no es la única a veces que que tiene que buscar toda la información sino que trabajar en equipo porque es un proyecto que llevamos en conjunto con nuestra familia con nuestra pareja eh así que conversarlo con ellos y y tampoco eh quitar validez a las experiencias de por lo menos los abuelos y eso que ellos también tienen su su aporte súper importante eh hay mitos pero hay cosas súper válidas también que me han dicho mis mis abuelos sus experiencias en los tiempos donde tal vez era un poco más difícil eh la crianza y había menos recursos honro esa valentía esa esa fuerza que tuvieron esos hombres y esas mujeres esas familias para criar y sacar adelante a veces antes eran diez hijos cinco eran como de cinco en adelante hijos antes entonces honro esa valentía ese esfuerzo esa esa fuerza pues que ellos tuvieron para sacarnos adelante a nuestros padres y a nuestros ancestros y gracias a eso estamos aquí hoy en día eh empoderadas ¿no? y continuando empoderándonos las unas a las otras ¿no? claro así que creo que que eso es hay más mujeres como yo como no hay muchas muchas y me han ayudado también a mí en este camino así como lo hiciste tú como lo han hecho varias a través de que si whatsapp o nos conocemos en grupos de maternidad estas reuniones que iba o sea muchas mujeres que me han dicho oye pues lo suave todo esto va a pasar va a venir otras etapas eh y así muchos consejos que me han han llevado a estar aquí compartiendo y espero que lo que haya dicho también sea de utilidad para algo pues algo porque uno va sacando de las cosas que uno va viendo uno dice ay esto no es lo mío esto sí entonces eso es lo importante de informarnos que uno tomarlo cuando uno piensa que puede adaptarse a su vida y lo que no dejarlo a un lado y respetarlo porque cada quien vive su vida y aquí está también para despedirnos ay hola Lara que cumplió un año que linda la razón por la que estamos aquí no miro para allá mira quiere agarrar la flor mira papi la bebé hola ay que linda es muy bueno de verdad que dentro de todo es muy como tú dices es algo que te llena de va a tumbar la computadora se la paso a la abuela que está de atrás ay que bello los niños son así pero bueno eso que dentro de todo es bien como tú dijiste en inglés se dice rewarding pero te llena de de orgullo satisfacción te llena de satisfacción cuando tú ves los resultados cuando están más más grandes como tu hijo que otras personas te hacen comentarios positivos uno así de bebé uno dice ay bueno es un bebé pero ya después ellos van formando su personalidad vas viendo las actitudes sobre todo cuando empiezan a cuando empiezan a hablar o sea relacionarse pues que ya van a la escuelita ya se relacionan con otros niños como tratan a los otros niños tú ves como otros niños tratan a tu hijo y tú dices wow pero cuando tú ves como tu hijo que ha sido criado con respeto con cariño con conciencia el trato de tu hijo hacia los otros niños es diferente pues entonces te da como que wow todo el esfuerzo que uno hace por criarlo por estar pendiente por cuidarse a una misma de estar bien mentalmente de hacer ejercicio de comer saludable de estar bien con la familia con la pareja para no proyectar frustraciones hacia tus hijos cuando ves el resultado tú dices ok vamos bien por ahora por ahora por ahora porque es es algo que va uno va así como por etapas y fluyendo en cada etapa o sea ahora yo por lo menos no estoy viendo de que a los cinco años que va a hacer que no sé o sea no tengo de verdad que no mi capacidad cerebral no da para tanto ahora yo estoy viendo que ya cumplí un año que viene ahora y también conectar con ese instinto de mamá ese instinto de mujer de que yo puedo hacer esto y hacer como un balance entre información entre experiencias de otras mujeres de otras familias y también mi instinto y que resuena conmigo ir haciendo ahí como una mezcla y como te digo es ensayo y error porque eh uno va ahí probando probando de todo y y viendo cosas que funcionan y otras que no funcionan pero bueno ahí 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 vamos ¿no? como fluyendo en este en este mundo de la maternidad así que bueno creo que que aquí terminamos hay tanto por compartir pero bueno este fue la la más o menos los primeros meses de de esa de esta etapa ya después vendrán las etapas y invito a que se informen a que bueno cualquier cosa también ahora le das por favor tu página web tus redes sociales pero yo voy a dejarles eh acá mostrarles mis aceititos cualquier cosa estoy a la orden mis aceites esenciales difusor tenemos tengo productos naturales de verdad que también son muy buenos y me ayudaron en esta etapa me siguen ayudando me estuvieron conmigo en el parto estuvieron conmigo en el postparto antes desde cuatro años antes ya los venía usando y los continuo usando día a día hay uno que se llama transformation que lo estoy usando mucho en esta etapa transformación y son aceites de tú al ponerles te ayudan mucho en la programación también de pensamientos de emociones y también a desprogramar cosas que ya vienen como tú dices de antes entonces por medio del olfato tienen acceso o ayudan a desbloquear cosas que están en nuestro sistema límbico que es el que conecta las emociones con los patrones de conducta a través del olfato tienes capacidad de accesar más rápido o más directo estos patrones que quieres trabajar así que con eso y cualquier pregunta estoy a la orden voy a dejarles aquí mi instagram donde me pueden seguir ley natural ahí pueden ver entre historias de la vida de maternidad tips de estilo de vida de aceites esenciales de recetas también de productos naturales que pueden hacer ustedes mismos en casa y bueno un poquito de mi vida de cómo estoy sobrellevando o viviendo esta etapa de maternidad de emprendimiento también de las personas de otras mujeres emprendedoras y personas emprendedoras que me acompañan también y bueno sí ahí vamos así que ponerme a su orden y también a mi página web pueden encontrar más información en leilani gonzalez.net por ahí la tenía anotada ahora me das la tuya también para anotarla aquí que salga en sí también las invito a todas las mamás que están embarazadas las que están por tener bebé estoy en las redes sociales como Dunia Dula y mi página web que es duniaromero.com en mi página web pues está como mi presentación quién soy yo mi historia cómo he llevado la maternidad un poquito hay un blog donde escribo algunas experiencias que he vivido otras que quiero compartir y en Dunia Dula pues en las redes sociales encuentran también información sobre crianza maternidad estoy a la orden al servicio para cualquier duda consulta que tengan aquí en Panamá internacionalmente también en en diferentes países estoy brindando también servicios online buenísimo así que ahí la pueden seguir en Dunia Dula en Instagram y también tu página web la estamos poniendo ahí abajo así que bueno quedamos a a la orden cualquier pregunta que tengan por favor si tienen conocen otras mujeres que están embarazadas que son mamás y piensan que hay algo de esto que compartimos que pueda ser de utilidad para ellas compártanlo yo siempre digo lo bueno se comparte uno nunca sabe qué vida vas a tocar qué vida vas a cambiar y viéndonos un poquito más allá esos niños también que de repente le estás cambiando la vida esos niños por medio de de su mamá o de su familia que se están empoderando o que tomaron una decisión gracias a algo de esta de este video que compartimos y que les hizo clic ay bueno mira esto yo voy a investigar más y se van y ya van creando su propio su propio juicio sus propios conceptos así que ahí les dejamos toda nuestra información nos pueden ya les digo seguirnos en nuestras redes sociales ir a nuestras páginas web www.linari.nciales.net duniaromero.com ahí pueden encontrar información de maternidad de aceites esenciales de estilo de vida de todo de todo de todo un poco así que bueno creo que nos despedimos Dunia muchas gracias por este momento especial de mi primer año de maternidad por acompañarme con todos tus consejos tu amistad y seguimos pues seguimos que no sea el último hacemos otro de los dos años de los terribles pero de los tremendos dos son intensos no son tan terribles pero son intensos son bien fuertes pero todo pasa ya después ahorita mismo que estoy por los terribles cinco yo me acuerdo de los terribles dos yo digo ay ya pasaron ya pasaron poco a poco es impresionante el tiempo pasa y la etapa pasa y ya tú dices wow de verdad que yo viví todo eso y yo veo los videos de los berrinches que están bien fuertes a los dos años a los tres años y yo digo wow como aguanté todo eso y pasó y ya pasó entonces es como que todo pasa pues hay que esperar un poquito tener paciencia estar centrada o sea estar en bienestar la mamá debe estar bien en bienestar hacer lo posible con aceites esenciales con meditaciones con terapia terapia psicológica si necesitan retiros espirituales o sea de todas las herramientas posibles busquenlas pidan ayuda pidan ayuda de lo que necesiten porque es difícil la maternidad es difícil nadie lo dice pero es complicado es difícil pues pero se supera ¿no? buscándola teniendo las herramientas y buscando la ayuda necesaria se va superando y se va disfrutando poco a poco gracias a ti por este espacio también y ahí estamos en contacto seguimos conversando sobre algunos otros temas que le puedan brindar apoyo a las mamás que lo necesiten buenísimo por ahí hacemos otro círculo de mamás como hicimos la otra vez gracias a todos los que vieron el video los que lo van a ver después compartan compartan que lo bueno se comparte así que nos despedimos que tengan un lindo día chao